La membrana plasmática de la célula envuelve la célula, definiendo sus límites y manteniendo las diferencias esenciales entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. Es una estructura delgada, flexible y elástica, con un grosor de tan solo 7,5 a 10 nanómetros. Todas las membranas biológicas comparten una estructura básica común, una finísima capa de moléculas lipídicas y proteicas, que se mantienen unidas por interacciones no covalentes. La labilidad de estas interacciones permite una estructura dinámica y fluida, cuyas moléculas pueden desplazarse en el plano de la membrana. Sigue el modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson en 1972, según el cual, las moléculas que la componen están en constante movimiento. Este movimiento ayuda a que la membrana celular mantenga su papel de barrera protectora entre el interior y el exterior de la célula. Además, este movimiento es importante para regular el transporte de membrana, ya que permitirá la accesibilidad de los solutos a entrar o salir a través de canales y permitiendo la comunicación a lo largo de ésta. Su estructura básica, por tanto, es una bicapa lipídica. El extremo fosfato de los fosfolípidos es el extremo hidrófilo, soluble en agua, es decir, las cabezas de los fosfolípidos. Y el extremo de ácido graso es el extremo hidrófago, soluble en grasas, es decir, las colas de los fosfolípidos. Es por ello que es trilaminar. Esta bicapa lipídica permite el intercambio de sustancias y de información con eficacia y especialización entre el líquido extracelular y el líquido intracelular, además de proporcionar protección a la célula. La bicapa lipídica, por su naturaleza química, impide el paso de moléculas polares a través de ella, ya que la capa hidrófoba del centro de la membrana es impermeable a las sustancias habituales hidrosolubles, tales como los iones, la glucosa y la urea. Mientras que las sustancias liposolubles o moléculas pequeñas apolares, como el oxígeno y el dióxido de carbono, pueden atravesar esta porción de membrana con facilidad a favor de gradiente. Por tanto, la membrana tiene una permeabilidad selectiva, siendo impermeable a iones y moléculas grandes sin carga, como la glucosa. Ligeramente permeable a moléculas pequeñas, polares y sin carga, como el agua y la urea. Permeable a moléculas no polares sin carga, como los gases respiratorios y los esteroides. Esa permeabilidad selectiva genera una concentración diferente a ambos lados de la membrana, que es el gradiente químico. Además, estas moléculas tienen carga eléctrica y, por tanto, se genera también un gradiente eléctrico. La combinación del gradiente de concentración o gradiente químico y el gradiente eléctrico es el gradiente electroquímico. Por ejemplo, el ión sodio y el oxígeno están más concentrados en el líquido extracelular. Concretamente, el ión sodio está a 142 miliequivalentes por litro en el líquido extracelular en comparación con 10 miliequivalentes por litro en el líquido intracelular. El ión potasio y el dióxido de carbono están más concentrados en el líquido intracelular, con 140 miliequivalentes por litro para el ión potasio en el líquido intracelular y 4 miliequivalentes por litro en el líquido extracelular. En cuanto al gradiente eléctrico, el líquido intracelular tiene más cargas negativas que el extracelular. A lo largo de la lámina lipídica se intercalan grandes moléculas de proteínas globulares. También puede haber moléculas de colesterol en la membrana. Son muy liposolubles y ayudan fundamentalmente a determinar el grado de permeabilidad frente a compuestos hidrosolubles y controla la fluidez de dicha membrana. Muchas de las proteínas integrales proporcionan canales estructurales o poros, entre los líquidos extracelular e intracelular. Las moléculas de agua pueden difundir a través de las proteínas acuaporinas y las sustancias hidrosolubles, en especial los iones, a través de otras proteínas con canales estructurales. Estos canales proteicos tienen además propiedades selectivas que determinan la difusión preferente de unas sustancias sobre otras. A este tipo de microtransporte lo llamamos difusión simple, que, en resumen, se podrá realizar bien a través de una parte proteica o bien directamente a través de la bicapa lipídica, dependiendo de la naturaleza de la sustancia que pasa y cesa cuando las concentraciones intracelular y extracelular se igualan. Se caracteriza por no tener un consumo de energía, ir a favor de gradiente de concentración y, por ser típico del agua, gases, vitaminas liposolubles, ácidos grasos, esteroides o alcoholes. Cualquier soluto que entre puede volver a salir o viceversa. Si el soluto que difunde es un ión o un electrolito con carga, puede crear una diferencia de potencial. En general, cuanto menor es la molécula y cuanto más apolar es, más rápidamente difunde a través de una bicapa y, a mayor diferencia de concentración entre un lado y otro de la membrana, su velocidad de transporte aumentará de manera lineal. Otras proteínas integrales actúan como proteínas transportadoras para llevar sustancias que, de otra forma, no podrían penetrar en la bicapa lipídica. Este es el caso de moléculas grandes como la glucosa, que necesitan de su transportador GLUT específico para integrarse dentro de la célula. Este tipo de transporte se denomina difusión facilitada. No requiere energía y es un transporte pasivo que se realiza a favor del gradiente electroquímico igual que la difusión simple. El hecho de la existencia de un transportador hace que este transporte alcance una meseta cuando la concentración del soluto es muy grande. Es decir, este transporte es saturable y específico para cada soluto. En la gráfica, cuando es comparado con la difusión simple, vemos que a concentraciones bajas de soluto es más rápida que la simple, pero a concentraciones altas tiende a igualarse. En resumen, la composición de la bicapa lipídica, y en concreto la composición proteica que tenga, será fundamental para determinar el tipo de transporte que se realice entre el líquido extracelular y el líquido intracelular. En el caso de hablar de un transporte pasivo, es decir, sin uso de energía metabólica a favor de gradiente electroquímico, hemos visto dos, difusión simple y difusión facilitada. El transporte de difusión facilitada necesita de transportador y, por tanto, el transporte es saturable. En la difusión simple no es necesario.